La Municipalidad de Patagones informa Las clases de Zumba Movete Patagones se siguen con gran éxito en la ciudad cabecera Con más de 400 personas inscriptas en las distintas propuestas El programa Movete Patagones continúa creciendo En pos de ofrecer espacios para mejorar la calidad de vida y fomentar hábitos saludables Desde que trasladó las clases de Zumba al gimnasio del Club Atenas de Carmen de Patagones El número de participantes sigue en incremento cada semana Desde el área de coordinación de programas sanitarios destacaron el constante crecimiento Y la importante adhesión a la propuesta que se brinda gratuitamente todos los miércoles y viernes De 16.30 a 17.30 horas El operativo de limpieza se traslada a los barrios Villa Massini, Villa Linch y Barrio Jorge En el marco del cronograma dispuesto por el área de servicios Se informa a la comunidad que desde el pasado 28 de septiembre El operativo de limpieza se trasladó a los barrios Villa Massini, Villa Linch y Barrio Jorge El servicio que se presta en estos sectores hasta el 12 de octubre Es gratuito y tiene como objetivo despejar las veredas de los residuos voluminosos no domiciliarios Para garantizar la higiene y mantener en buenas condiciones los espacios públicos En La Plata el Intendente Sara se reunió con el Ministro de Salud bonaerense En el marco de las diversas gestiones que llevó adelante la Ciudad de La Plata El Intendente Municipal Ingeniero José Luis Sara Se reunió con el Ministro de Salud de la Provincia Nicolás Kepprak Y el Jefe de Gabinete Salvador Georgi El Jefe Comunal concurrió acompañado por el Secretario de Salud Edgardo Jarabert En la oportunidad Sara junto a Jarabert plantearon la situación sanitaria de todo el distrito Y la necesidad de contar con equipamiento nuevo e incorporar ambulancias Debido a las grandes distancias que existen entre las distintas localidades Además se conversaron sobre las obras en marcha en materia de salud Ampliaciones y mejoras edilicias Gestión José Luis Sara Intendente